Hola amigos de Hotel Leando con la Familia. Estamos en otro video nuevamente en un Airbnb, un departamento en el mero centro de qué ciudad creen que estamos. Estamos en la ciudad de Puebla, Puebla de Los Ángeles en México. Y déjenme mostrarles, pues aquí tiene su cocina muy, muy bien, o sea, muy completa, con su microondas acá, su estufa, su licuadora, cafetera, su lavabo, etcétera. ¿Verdad? Aquí está la sala, está bastante amplia, su refrigerador, su mesa para desayunador. Acá tenemos la televisión, acabamos de llegar, disculpen, ahí tenemos todas las maletas, acá su sala, y acá está la otra parte del departamento, tiene tres recámaras. Aquí está una, con una cámara matrimonial, ¿sí? Acá vamos a ver, aquí está el baño, tiene un baño, está muy bien, muy limpio, muy cómodo, muy grande, y acá están las otras dos recámaras. Esta es otra recámara aquí, con su, como ropero, ¿verdad? Donde puedes colgar tu ropa. Y esta es la tercer recámara, y lo que me encantó de esta recámara, es que tiene aquí, su balcón, su balcón. Estamos bien céntricos del centro de Puebla. Ustedes saben, es una ciudad bien colonial, y estamos como a unos minutos, unas cuantas cuadras del mero centro, o sea, caminando puedes llegar al centro de la ciudad. Pues está, pues, la verdad, está muy bien, muy colonial, muy cómodo, y como siempre el precio muy accesible, cuando vienes con tu familia, pues llega a los Airbnbs, así coloniales, departamentos donde, pues, cabe muy bien toda la familia completa. Bueno, amigos, pues este es el video de hoy, por favor, suscríbanse, compartan, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.